Eras tan feliz, señor, que yo no me atreví a que haces algo. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra unidad que te asoñaste. Evidentemente, solo fue un error, aún tienes ese río en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias que me disparan. Yo no sé quién me alejas si tú sabes qué hablar, aunque no tengo razón. Evidentemente, tú me quieres, tú me amas, pero si esta casa hablará, te diría lo contrario. Yo, aparentemente, estas ganas de encontrarnos, de sentirnos, de encontrarnos. Fue creciendo por los años, evidentemente, si el que abrazas a mí, es como a él, mueres feliz. Fue creciendo por los años, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos. Fue creciendo por los años, de harmful, de sentirnos, de sentirnos, de drinks, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos, de sentirnos. en la espalda no sé cómo mirarnos peleada si a la hora que te vas con el cuerpo en mi cuerpo aparentemente tú le quieres tú le amas pero si esta casa me diría lo contrario aparentemente estas ganas de cogernos de sentirnos de encontrarnos fue creciendo unos años evidentemente si hoy te abrazas a mí es que en un cuaderno eres feliz me diré me diré me diré tú le amas pero no eres feliz fueron muchos los que me dijeron que te sentías feliz tú le quieres tú le amas pero no eres feliz ese brillo en tu mirada a mí me dice que las cosas no sean así tú le quieres tú le amas pero no eres feliz estas ganas de tocarnos de sentirnos las queremos prensa te enamorás tú le amas te darás tu состояниes me diré Nada remediamos y esta relación hoy la ponemos de bien Que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, la vida nos quiso así Que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí, es que junto a él tú eres feliz ¡Gracias!